Tu piel insistente Cuando estás ardiente Más me pide y me pide Que le robe la noche Que la goce un derroche Y me quede contigo Y me pide Que te dé de beber Agua fresca con mis manos Que te haga el amor Y que me quede amando Tu piel me lo pide Que me quede contigo Es tu piel que me pide Y pide que la brinque Quiere que la caliente Que la busque y provoque Que la roce y la toque Cuando tú estás dormida Tu piel insistente Mi abraza me pide Cuando estás ardiente Más me pide y me pide Que le robe la noche Que la goce un derroche Y me quede contigo Y me pide Que te dé de beber Agua fresca con mis manos Que te haga el amor Y que me quede amando Tu piel me lo pide Que me quede contigo A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobrevivir Siento tu amor Si estoy contigo Si estoy contigo Que viva el amor Que viva el placer sincero Que lo sepa todo el mundo Lo mucho que nos queremos A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobre piel Siento tu amor Si estoy contigo Oigo tu voz que me dice Cariño te necesito Y yo corro ligerito A borrar tus cicatrices A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobre piel Siento tu amor Si estoy contigo Es tu piel Que me grita Loco frene Y el sobre piel Siento tu amor Si estoy contigo A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Soy hombre vivo Y el sobre piel Siento tu amor Si estoy contigo La lágrima y la mejilla Que han nacido del placer Yo me la voy a beber No quiero nada en tu piel A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobre piel Siento tu amor Si estoy contigo Quiere que la beseda Que la toque Y así va aumentando Su temperatura Su deseo loco Abraza mi ternura Es tu piel Sobre mi piel A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y el sobre piel Siento tu amor Si estoy contigo Subtitulado por Leo Sartén